Evacuaciones en la ciudad rusa de Ors. El Ministerio de Situaciones de Emergencia informó el viernes que las intensas lluvias rompieron una presa en esta localidad del sur de los Urales, donde más de 4.000 casas y 10.000 personas se encuentran en la zona amenazada de ser inundada. Las autoridades de Ors, donde viven unas 22.000 personas cerca de la frontera con Kazajistán, habían anticipado la ruptura de la presa y pidieron evacuar varias calles, según la agencia TAS. Rescatistas y servicios del municipio trabajan para reparar la presa, indicó la agencia Interfax. El personal del Ministerio de Situaciones de Emergencia y de la Administración local lleva a cabo evacuaciones en Ors. Las evacuaciones se deben a la rotura de un dique seco situado dentro de los límites de la ciudad para protegerla de las aguas altas y del deshielo. La pequeña rotura está siendo reparada por cargadoras y transportadores pesados que llevan tierra hasta allí. En total se están utilizando 33 transportadores pesados. La región de Orenburgo, donde se encuentra Orsk, ha sido escenario de fuertes lluvias. Más de 1.800 casas de 95 localidades quedaron inundadas y más de 3.000 personas fueron evacuadas, informó el viernes el servicio de prensa del gobernador.